Hola, bienvenido al curso Usos de las Redes en Educación. El curso Usos de las Redes en Educación se presenta como una propuesta académica que se adentra en el estudio y aplicación de las redes en el ámbito educativo contemporáneo. Diseñado para cualquier persona que quiera abordar este tópico dentro de su aula, este programa se centra en la exploración de diversas herramientas y plataformas de redes, considerando tanto sus aplicaciones prácticas como sus implicaciones teóricas. Los participantes son introducidos a una variedad de contextos y modalidades educativas en los que las redes juegan un papel fundamental, desde entornos formales de aula hasta espacios informales de aprendizaje en línea. Se abordan temas relevantes como la seguridad en línea, la privacidad, la digitalización de contenidos y la adaptabilidad pedagógica ante la evolución tecnológica. Al concluir el programa, los participantes tendrán no solo los conocimientos para implementar redes en sus prácticas educativas, sino que también habrán adquirido una perspectiva crítica y reflexiva sobre el papel de las tecnologías en la educación del siglo XXI.